bueno bienvenidos a este tercer vídeo de la serie de las xbox ya vimos en el vídeo anterior la md de dante amadi y ahora vamos a ver lo que podemos hacer con la waves con la soundgrid de soundgrid amadi recuerden ver el primer vídeo también porque en ese les explico para qué podrían usar estas cosas y en estos dos vídeos estamos viendo ya profundidad configuraciones y cositas que podríamos hacer en principio vamos a entrar al globo com y para que funcione acá la waves necesitamos instalar varias cositas varios drivers que yo ya los tengo instalado pero se los voy a mostrar en el wave central van a venir a all products y van a buscar solamente lo que sería soundgrid application y bueno yo tengo por ejemplo instalada la el driver de la tarjeta waves de laneran hit que es la que tengo justamente en la consola tengo instalado para la digico tengo instalado el de la mcb tengo instalado estos tres de direct out para que les funcione todo correctamente y bueno tengo otras cositas instaladas team esto para hacer pruebas y este driver de asio también instalen lo bueno los super rack de soundgrid etcétera y bueno tengo también esta tarjeta waves listo eso por el lado de el wave central vamos a venir a globe com y en globe com vamos a estos estos van a estar todos encendidos bien ustedes deshabiliten los dejen solo el midi xbox prendido vamos a venir a ethernet y no sale nada yo en este punto ya tengo conectado ya tengo conectado en mi switcher la computadora que es la que están viendo en pantalla el otro cable es justamente de la del puerto soundgrid de la sg y el otro puerto está el servidor de waves acá vamos a venir a preferencias vamos a venir a midi xbox sg y deben tener activado perdón esto no lo van a tener bien le van a dar al botoncito más y en input van a elegir la primera opción que es esta y en output también van a elegir la misma opción la de arriba para que les funcione vamos al super rack de soundgrid aunque podría abrir realmente mejor el estudio el soundgrid estudio pero acá ya vemos la la xbox bien ya la tenemos configurada ya la podemos ver acá en el super rack pero en el globe com todavía no lo vemos para eso hay que hacer algunos pasitos vamos a revisar que esté todo bien por acá necesitamos venir para que funcione para que la vea a nuestro globe com a ya sea soundgrid estudio el super rack la lv1 pero venir a esta sección de configuraciones de la xbox y darle al botón de assign to soundgrid midi driver bien una vez activado yo creo que ya vamos a poder verlo acá en el globe com voy a probar nada por aquí y por acá todo bien y ahí ya apareció bien se demoró un poquitito pero ya apareció iba a cerrar el globo con y prenderlo de vuelta pero ya acá lo tenemos así que no se olviden de esa partecita en settings bueno estoy usando el puerto 2 de la de la interfaz de la corriente napshot nada en zinc estoy en el puerto del sg a 48 kilohertz en output vamos a dejarlo como está en routing tenemos solamente para hacer este tipo de routing va a ser la parte que vamos a activar cuando quiera queramos trabajar con tu lv1 por ejemplo y dos computadoras para hacer la redundancia de tu playback vas a tener que dejarlo configurado acá en el vídeo anterior yo ya te mostré cómo configurar y hacer todos esos pacheos en la versión de dante amadi pero vienen siendo lo mismo solamente que los pacheos los haces desde el soundgrid y acá todo normal entonces vamos a intentar hacer una conexión entre una lv1 que imaginemos que la estamos usando por la mcb por los puertos y maddie y yo quiero mandar de mi consola del nanjit a la lv1 pero la lv1 en este caso no tendría otros o imaginemos que no es una lv1 imaginemos que es una digiku y que le vamos a recibir los inputs por el puerto maddie entonces desde mi consola voy a mandar el canal este que tengo en el micrófono lo voy a mandar a la tarjeta waves de mi consola al canal 1 bueno ahí ya apareció pero veamos porque que pacheo tengo yo he hecho acá tengo varias cositas quitemos todo ahí se fue entonces bueno siempre recuerden estar acá con assigned to soundgrid midi driver en la xbox para poder verlo en el globe con si no no lo van a ver entonces me interesa que pasemos de una interfaz a la otra o sea de la waves pasar a la xbox y de la xbox pasar a la mcb y tomar los inputs desde la mcb entonces acá debería ser mcb canal 1 y que tenga ese input tengo que hacer el patch vamos a ir a device to device yo estoy teniendo el input 1 en mi waves lo voy a mandar a la xbox al canal 1 esto es como un dante controller de la xbox que tengo en el canal 1 la quiero mandar a la mcb al canal 1 probemos ahí y nada probemos o ahí tengo el canal bien en la xbox o en la xbox en el canal 1 también tengo el canal bien también tengo la señal no me está llegando al bnc y puede ser una configuración desde el globo con veamos el routing y sería los inputs del soundgrid al bnc probemos ahí y ahí estamos bien ahí ya tenemos el canal pero miren que lo estoy tomando desde la mcb y si yo lo tomo desde acá y me lo toma y lo tomo desde acá y me lo toma y lo tomo desde acá me lo toma perfecto no nos centremos ahora en la en la situación de que estoy haciendo un camino sumamente redundante porque lo estoy mandando una lb1 que trabaja en el protocolo soundgrid bien no lo pensemos de esa manera pensémoslo de la manera en que lo estoy mandando y lo estoy recibiendo en la lb1 pero por un por una mcb por los puertos madi de la mcb eso es lo que quiero que ustedes vean en este vídeo de estas configuraciones que podemos hacer y es mucha lógica de ruteos más que nada entonces yo en este momento tengo este canal que lo estoy mandando al master y en el master vamos a pacharlo patch pero output voy a venir a mix buses y lo voy a pachar a la computadora mi salida lr al canal 1 y 2 y ahí ya lo estoy escuchando porque tengo el dante vía bien y estoy con mis auriculares haciendo esto del wave soundgrid lo estoy ruteando audífonos externos también lo podrían rutear a cada bocina ahí lo ruteo pero pasa que no lo van a escuchar ahí lo estoy pegando y está sonando el micrófono lo voy a rutear audífonos externos entonces ahí ya estoy escuchando mi lr de la lb1 por mis por mi salida de audífonos de la computadora y ya veo que tengo control total sobre el canal 1 que lo estoy recibiendo de la mcb el canal 1 si yo voy al club con y saco esta o este pacheo ya no tengo más los canales bien ya no los estoy mandando al bnc vamos a la lb1 y ya no lo tengo bien lo sigo teniendo por otros lados pero a nosotros nos interesa que estamos en otra consola que trabaja con puertos madi así que necesitamos tener esta configuración de esta manera y bueno gente por este vídeo sería todo realmente podría hacer un millón de cosas más y ruteos más pero podría estar todo el día entonces lo que les quería mostrar era como esta configuración que puedes hacer con la soundgrid para enviar la señal a otra consola que esté trabajando por madi no con tu xbox sg recibir por soundgrid y enviárselo a una consola que trabaje por madi quería como que mostrarles ese ejemplo realmente que sí se puede hacer y ya después el trabajo principal de la xbox es el de usar el playback en redundante por el protocolo de soundgrid y que los usuarios de lb1 puedan tener ese esa redundancia directamente por el protocolo que están usando así que traten de no perder el foco porque este dispositivo de xbox te permite tener redundancia con tu playback en el protocolo de soundgrid también vas a poder hacer estas otras cosas claro que sí y era el plan de que vieras cómo puedes hacer estas otras cosas si te gustó este vídeo suscríbete dale like compartirlo en las redes sociales con tus colegas con tus amigos comenta comentarme que otro vídeo te interesa que esté creando que otro tipo de contenido seguimos en mis redes sociales estoy como león sonido virtuales en todas las plataformas y nos vemos en un siguiente vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo